Aquí os traigo otro vídeo chicos y esta vez os doy la bienvenida a otro increíble Gameplay en el canal chicos Pero por supuesto papá viene a recordaros lo evidente amigos en la descripción gente Tenéis un enlace, un enlace mágico que te lleva hasta Instant Gaming amigo Te pillas ahí unos juegardos a unos precios espectaculares y no solo eso sino que apoyas el canal Gracias de antemano amigo por echarle un buen vistazo Y no te olvides también que hay otro enlacito amigo para apuntarte a un sorteazo Puedes ganar el juego que tú quieras, el que tú quieras, no digo más Y os dejo con el Gameplay de Alakas Ay va que mala suerte chicos 30 joder que casualidad chicos Dos vidas Tengo ganitas de más metado, más convito chicos Bien bonitos jugados Vamos a ver que nos va saliendo chicos pero ya hemos visto jugaditas estrella por ahí Podríamos hacer también usar un poco la libélula Gente me mola la libélula pero hay que ver un poco la jugada Y también esta semana en comidas chicos no tenemos melón pero la tortuguilla cuidado Que una tortuguilla con pastilla para dormir te la puede liar eh Meter un meloncito ahí algo guay Veremos chicos a ver que nos da la tienda Lo que tenemos preparado es a la entrenadora Caracol Amigos que no falla de momento Vamos a verlo Let's go Ganso, ganso, marmota truco Repetimos Marmota, marmota hormiga Cuidado Inicio espectacular Entrenadora Caracol Todo bien desde ahí Let's go Vamos a ver los nombres Canallas fundamentales, locos atroces Gladiadores graves Abdominales fulminantes No he encontrado un hombre mejor de momento eh Ya veremos A ver el doble gansito podría molar si los mosquitos no me pegan a la marmota Ah Bueno Pues empatamos igual Lo que salvo una marmota eh Estoy enamorado de la marmota se lo juro Le daría un besote a los morros bros Eh doble hormiga Marmota Otra marmota Que rico boys Eh doble ganso, doble hormiga Dos marmotas aquí Y una congelada Bien Amigos Bien, 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 bien Me mola eh Inicio bastante potente Pero bastante Bueno Aquí esto no va a aportar Este hombre tiene tres marmotas macho eh Juegos Cómo Cómo pegan las marmotas eh Pero ahí vamos chicos Let's go con la life Eh Nos servirá el marmota trucker Pues yo creo que ganamos No 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 Podíamos haberlo ganado Por un pelito Cómo fastidia las marmotas Os lo juro chicos Es impresionante No pasa nada Nos la devuelven la vidita Marmota por aquí Marmota por allá Repetimos Un ganso Que por supuesto que entra Aunque vamos a poner el ganso Tocho Detrás Por el tema de los gansos Tenemos calamar A ver el turno tres Nos ha salido un poco regu Pero tenemos una marmota casi al tres Que ya sabéis Bisonte eh Tenerlo todo el rato en cuenta chicos Lo del bisonte Vamos a ver la movida Del patito Con polilla Buah Ese pato destroyer Nos lo cargamos Hormiga Le podía caer a la hormiga La verdad Bueno no Mejor no Chungo gente La verdad Seis de vida Oh Y lo empatamos Messi 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 Estaba durillo este combate Turno durillo Pero bueno Nos va a tener que servir Empatado Otra marmota Repetimos Hormiga Entra Juntamos hormigas Y nos sale Un cerdo hormiguero Un pez cirujano azul Me voy a pillar el pez cirujano Chicos Vamos a quitar el marmota Truco Vamos a hacer Otra vaina loca Vamos a hacer esto Chicos El pez cirujano azul Da 6 de esa luz Al aliado más cercano de atrás Venga va Vamos a probar eso Chicos Igual deberíamos Haber comprado por ahí Una anguila Se comentan Oh Mirad el entrenador Chicos Entrenador mapache Impresionante No hay que dejar El entrenador mapache Que guapo Mola un montón Vale Ganamos las dos trompetitas Chicos Vamos a ver si lo de la salud Nos va sirviendo Pegamos a la ratona Y ahora tenemos La hormiga Con un montonazo de salud Que nos cubre El golpe de la hormiga Oveja Pero ya no tenemos Malmota truquer Vale vale Oh no Me ha hecho El malmota truco Me ha hecho El malmota truco En mi propia cara Gente Vale Podríamos probar La anguila Chicos Me lo estoy Pensando Ahora mismo Vale Vamos a lo primero Subir de nivel El ganso Pingüino Entra Podríamos probar La anguila Chicos La anguila Podría estar guay A ver ¿Cómo vamos a hacer esto? Tengo el ganso Al dos El pez cirujano Igual no entra ya Pez cirujano Vamos a meter la anguila Chicos Venga Vamos a probar A ver que tal va Que puede obtener Bastante salud Voy a pillar Un ajo Para la marmota Otra anguila Cuidado que me la regalan Otra anguiliña Por ahí Venga vale A ver que tal sale El pingüinito Ya dando estadísticas Chicos Y a la anguila Habría que meterle algo De alimento también Un ajito O alguna movida Lo bueno de la anguila Es que pilla un montón de vida Chicos Pero habría que darle ataque Esa es la clave De la movit Ahí nos ha hecho un poco pirula Tenemos la hormiguita Que pega duro Esto Para el pavo real Que la hormiga Ay A la marmota Perfecto Lo tenemos chicos Marmota con ajito Que se va anotando Bien 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 Es que Cuidado Cuidado al ajito Chicos Vale Metemos anguila por ahí Repetimos Le vamos a meter Un croissant A la anguila Es buena idea Yo os diría que si Tenemos ajo Tal Mira Voy a rotar un poco Chicos Vamos a rotar A ver que vemos Anguila de nuevo Me la están tirando a la cara Las anguilas No os voy a decir yo Que sea malo Vale Pues Seguimos Gente Dejo la anguila ahí A ver la anguila Si va pillando ataque Podría estar guapo ¿Qué pasa hoy? Comandamos ¿Qué tal lo que? Pavo real con 5 de vida Casualidades del destino La anguila La anguila haciendo lo suyo Que mirar Que parece que no chicos Pero pilla vida Ay Se va a quedar a Uno Pero la curan Al buey Cuidadito Vale Madre mía La hormiga chicos También Muy mutada Pingüino contra pingüino Y la marmota Salvando siempre La movida Cuatro vidas Dos victorias A ver de momento Os diría que vamos bien Vamos bien en general Pingüino Anguila Sale el ganso Y entra un bisonte Porque me queda una marmota Chicos Marmota Anguila Venga va Es turno 7 No está mal Es turno 7 No está mal No está mal Chicos Ya tenemos al bisonte Está bien Yo os diría que está bien Chicos Mirad la anguila Me va a ir poquito a poco Pima 14 salud Ni me dio mal Chicos A ver ahora mismo No nos va a salir Pero ahí está La rata a mi Bueno a ver La rata tiene su combo Chicos De hecho con el rinoceronte Te la puede armar Basto Pero no me termina de molar Mucho La marmota Si creías que podía perder Está clara la cosa Marmota Anguila Repetimos Pingüino Rinoceronte Rinoceronte Si 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 Me está enrollando esta partida Eh gente Marmota Pingüino Al 2 Chicos Turno 8 No está mal Quiero A ver si pillamos una serpiente Chicos A ver si pillamos una serpiente En esta tío Molaría Ahora Podríamos dar Una pastillita A la hormiguita Gente Y dejamos un hueco Para un buen rino Chicos Ostras Mirad que rino Tiene este señor Con melón Gente Aunque te voy disfrutando Pero no lo cargamos Chicos Let's go Y es que la marmota Atrás está bien fuerte Otra anguila Como están cayendo Las anguilas Esta semana También te digo Pegamos 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 Volvemos A pegar Y marmota Truco Completado Con éxito Si no gano Tres partidas Por marmota En este meta No es una buena partida Tenemos lasaña Tortuga A ver Vamos a rotar un poquito Hormiga Chocolate Ah si Chocolate Aquí Repetimos Repetimos Ahora no me salen pastillas Tío Lo de la hormiga Debería salir Voy a meter una lasaña aquí Me sigo guardando el rino Gente Mantengamos la esperanza Eh No sé Yo creo que de momento Podríamos ganar Pero A saber Habría que verlo Mirad la anguila Como escala Es que detrás de la anguila Chicos Podríamos meter una serpiente Y liarla O sea Llevo con esa jugada en mente Un buen rato Porque la anguila O sea Ya encima Le hemos metido ataque O sea Está full escandalosa La anguila Da mierete La verdad Pero a ver si nos sale la pastilla Chicos Para quitarnos la hormiga Ya me quedo tranquilete Que le dé un poco de estadísticas A alguien Nada Esta Vamos ganando de calle Y Quinta victoria Con cuatro vidas Chicos Vamos sobraos Vamos para poder hacer experimentos Y todo Otra anguila No hay pastillas Chocolate Me salen hormigas Pero pastillas no Sale la hormiga Entra el rino Punto Se acabó Me he hartado de esperar Amigos Let's go Ojo a ese bisonte Dos de ataque Cuatro de salud Y el pingüino Sigue repartiendo estadísticas Amigos La anguila Está Full terminator Anguila 17 14 Que ahora se pone En Boom 28 Que locura Qué mala suerte Chicos No me puedo creer Lo que ha pasado Ahí No me lo puedo creer Toma Una piedra Píllamela No me lo puedo creer Que me va a dar suerte Chicos O sea serpiente Yo la quiero Quiero una serpiente La voy a meter Y detrás de la anguila La brinda que voy a liar Con eso Doble leona Fuá Durísimo Fuá Muy duro chicos Tengo cuatro vidas Gente Sale rino Sale pingüino Entra leona Doble Repetimos Limoncito Aquí Buá Doble leona Chicos No era una opción Yo creo O sea El juego ha dicho Toma Sé que está penado Por cárcel En algún lado Pero me da igual Si pudiera subir La anguila El 3 Podríamos cambiar La marmota Por algo Eso molaría Mucho Vamos muy bien Eh De turno Y estadísticas Vamos volando Lo quiero dejar Claro Y esa anguila No sé por qué No la he usado antes La verdad Está muy terminado La anguila Pegamos con la anguila Joder La serpiente Vaya puntería Tiene También te lo digo Nos ganará La serpiente Sola No No puedo Y ojo Hasta con la doble leona Que para combate No tal Hemos ganado 7 Otra leona Y un chocolate Vendemos la marmota Atento Chocolate A la anguila Para que el bisonte Siga Vale Leona Triple leona Bisonte Repetimos What the fuck Limón A la anguila Criminalístico Amigos Puede que esté detenido Ya Y no lo sepa Puede que me esté llegando Una carta a mi casa De preséntese En la cárcel más cercana Y no me he dado cuenta Un Scorpion Atraición Bien jugado Picoteos varios Muy bien Me da igual Chicos Tengo 4 vidas Perdemos Perdemos Chicos Oh he perdido Gente Hay muchas opciones De que termine perdiendo Esto amigos Grande Manel Calzones Con la raid Grande amigo 7 victorias Chicos 3 vidas Wow Estoy a punto de perder Amigos Jolín Como ha podido ocurrir esto Amigos Chocolate Una leona Ahí está Repetimos 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 Leona aquí Tiburón martillo Chocolate Durísima la partida Amigos Ya no es triple leona Pero es que Es que el tiburón Es muy bueno Gente Ese tiburón Es una bestia Vamos a ver Que pasa Pero ya Mucha serpiente Por ahí Me estoy empezando A calentar ya Con la movida Pero se habla poco De las leonas Jolín Se habla muy poco De la serpiente Dios Vaya volada Gente Pero da igual No perdemos Bueno espérate A ver el cangrejo De la muerte Cuidado Pica eh Pica chicos Sigo ganando Pero raro Bueno Tiburón Chocolate Chocolate Tiburón Repetimos Voy a congelar Esa serpiente Ya Vamos a repetir Otro poco Chocolate Otro chocolate Vea gente Que la pierdo Esta partida La pierdo Vale Si si Está perdida Casi Tiene pinta Bueno Jabalini Por ahí Niala Que vuelve a Sacar un Niala Nivel 2 El bisonte Buah Nos ha sacado 32 trompetas Babosa Con serpiente Jugada buena eh Babosa serpiente Es buena Es bastante buena No se si suficiente Pero es buena Limoncitos 30 Joder Que casualidad Chicos También te digo Vale Vale No pasa nada Gente La serpiente Todas las serpientes A las que me enfrento Son Son Increíblemente poderosas Chicos Porque siempre dan En el blanco Justo donde tienen que dar Mira esta la he perdido Porque la serpiente No ha fallado una Y ahora con el limon Se salva Madre mía Que suerte Gente Dos vidas Vas a perder Gona al final Por hacer el tonto No tiene pinta Que podría ocurrir Te quiero decir Voy a juntar A la leona Chicos No Nah Yo creo que no A ver Como vamos a hacer esto El bisonte sale La anguila También Entra una babosa 26 Con una serpiente Detrás Cositas Sube el tiburón De nivel La madre Que mala suerte No me ha dado Para el champiñón Chicos Vamos a ver Que pasa A ver Que Como pierda esta partida Chicos Es que mira la serpiente Chicos Es que madre de la madre Las serpientes Esas Mira Si la serpiente Le pega a mi serpiente Ahora empiezo yo No La pierdo Esta la pierdo Chicos Como pierda Me voy de la vida Os lo juro Chicos Entro en defensa Se acabaron Se acabaron La leona Chicos En este turno Hay que pillar Todo el equipo entero Me queda una vida Cuidado Ten cuidado Ten cuidado Vamos a meter A ver A ver Como vamos a hacer esto Tenemos el tibu Que hasta podría salir El tibu Voy a meter un Es que no se Muy bien Voy a repetir un poco Tenemos un caballo Un carcayú Vamos a juntar esto De momento Carcayú aquí Con la serpiente Vale Bien Voy a repetir Un niala Podría entrar Chicos La verdad Voy a meter un limón A la babosa Carcayú Y cuidado Igual Se me va a liar Gente Le hemos liado Yo os diría que no Chicos Pero ahora te lo cuento Let's go Vamos a ver Gente A ver Tenemos unas estadísticas salvajes Ahora Igual los demás también El rino Tira tomate Una serpiente Joder Macho De verdad Vale Pegamos ahí Joder La serpiente Bro Te lo juro Es impresionante Es impresionante Las serpientes Tío Que 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 da justo Donde tiene que dar Macho Menos mal Bro Ha fallado una Ha fallado una Una piedra Chicos Ha fallado La puntería Del milenio Me entiendo O sea No tiene ningún tipo De sentido Espera Que me va a pegar otra A la serpiente Dios Chicos De verdad O sea No me fastidies Tío Vaya puntería Gente Es Es Completamente Surrealista ¿No? Gente Vale Vamos a meter Otro carcayu Repetimos Un gorila Voy a sacar la leona Ya chicos Voy a meter Un gorila Un gorila Con ajo Repetimos Voy a meter Un limón Al A este Vamos a meter Un tomate A la serpiente Repito Repito Serpiente 42 42 Por aquí Vamos a ver Que termina pasando Amigos Ahora Si viene Si viene Una serpiente Y me empieza a meter Francotirador Loco Se acabó la partida Bueno Hemos ganado Chicos Te ha desaparecido La partida Está guapa Como van a las leonas Están divertidas Vale Nos mete eso El gorila recibe Se pone Inmune al daño Que maravilla Pegamos por aquí Sale eso Pegamos La babosa 26 Y nos sobra Chicos Nos sobra Dios Que locura Gente Que locura Ah El ojo del gorila Ojo del gorila La marcada Pero Es que no es normal Chicos Que pillemos de la tienda Una serpiente 43 43 Chicos Hola Muy rato Chicos La entrenadora Caracal Hasta que lo parte Gente A ver si consigo Otro entrenador Chicos Cuidado Es que vaya locura Vaya locura De partida Gente A ver Hemos jugado un poco O sea Hemos perdido ahí Unas rondas Bueno Por la risa Pero ya Con doble leona Se sabía para donde iba La movida Si señor Bueno habrá que jugar Un poquito más Con la entrenadora Caracole Esperemos chicos Porque es tan cude Que se merece más victorias Amigos Let's go Unas rondas Descubre Suscríbete Gracias por ver el video.